¡Bien, niños! ¡Bien, niños! ¡Bien, niños! Ahora estás más arriba En un lugar que solo existe Si tú estás allá Eres mágico, brillas Para mirarte solo me queda esperar Como su sombra Yo necesito de ella ¿Y dónde estás? Yo estoy acá Tocando tus palabras ¿Para qué seguir Sería en tu amor? Si todo es un momento Que atrapa Y contraataca Y esperas o nagerás Como un ángel Te desnudarás Para humarme una vez más Cuando beses la herida Desistiría de cualquier proposición Y en mis besos Su vida Puedes volar sin miedo Nada pasará Es que tú me encandilas Invades mi cabeza Invades mi cabeza, mi garganta Y el corazón Eres mágico, mi garganta Y brillas Para mirarte solo me queda esperar Con su sombra Yo necesito ¿Dónde estás? Yo estoy acá Tocando tus palabras ¿Para qué seguir Sería en tu amor? Si todo es un momento Que atrapa Contraataca Y esperas o nagerás Con la que Te desnudarás Para humarme una vez más ¡Gracias! 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 Gracias.